Música Cocinamos en la delicia de Maite helado de dulce de leche, manjar, arequipe o cajeta según lo llaméis vosotros Este helado solo vas a necesitar dos ingredientes y estos dos ingredientes los puedes encontrar en la cajita de información o al final del vídeo no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atento porque después de este fantástico vídeo os doy otra receta de helado que también se hace con tan solo dos ingredientes ponemos en un bol la nata la nata tiene que estar bastante fría ¿para qué? para que sea más rápido el que se monte y más fácil una vez que tengamos la nata en el bol vamos a poner nuestro dulce de leche que este tiene que estar en temperatura ambiente yo lo que hago es que la nata la meto en el congelador unos 10 o 15 minutos antes de utilizarla para que esté bastante fría vamos a poner 300 gramos de los 400 que nos hace falta los otros 100 los vamos a reservar que ya veréis lo que vamos a hacer con él una vez que tengamos nuestra nata fría con el dulce de leche lo único que queda es batir como veis con una simple batidora es suficiente mirad esto ya va cogiendo color si queréis simplemente podéis hasta tomarlo de esta manera una vez que hayamos tenido un ratito batiendo como veis se monta un poco la nata con nuestro dulce de leche y esto es lo que queremos que se quede semi montada ahora cogemos el bol que vayamos a utilizar en este caso el mío es de aluminio porque para mí me viene genial viene con su tapadera y todo y me viene perfecto y vamos a ponerle una capita fina y esto lo vamos a meter en el congelador unos 20 minutos aproximadamente para que se congele o casi esté congelado pasado ese tiempo sacamos y ahora le ponemos por encima el dulce de leche que hemos reservado le vamos poniendo un poquito así por todas partes yo lo que he hecho que el dulce de leche lo he calentado un poco en el microondas para que se haga más líquido volvemos a añadir otro poquito más una capita más de dulce de leche y volvemos a meter en el congelador otros 20 minutos aproximadamente pasado este tiempo otra vez cogemos y le ponemos con una cuchara así como aquel que dice de malas maneras le vamos poniendo otra vez dulce de leche y esto es lo que vamos a ir haciendo capa por capa ya verás que delicia cuando comas este helado y te vayas encontrando este trocito así de dulce de leche intenso le ponemos ya la última capa y una vez que le pongamos ya la última capa pues volvemos a hacer otra vez lo mismo metemos en el congelador otros 20 minutos para que se congele o ya casi hasta que queráis si soy fan número uno como yo del dulce de leche este helado va a ser vuestro helado preferido a partir de ahora cuando ya lo tengamos congelado la última capa se la vamos a hacer de puro dulce de leche esto el contraste de color me encanta y el sabor ya ni os cuento cuando terminemos se mete en el congelador de nuevo hasta que vayáis a utilizarlo yo os recomiendo que lo saquéis un ratito antes para que sea más fácil desmoldar este este helado mirar veis esto es lo que os digo de estos moldes que traen su propia tapa y entonces podemos taparlo y así no coge el helado ningún tipo de olor del congelador y además si tenéis que transportarlo porque queréis llevarlo a casa de algún familiar o de amigo es mucho más fácil ya sólo queda preguntar ¿queréis un poquito? espero que la contestación sea así porque la pinta que tiene este helado del dulce de leche es espectacular no me digáis que no no os vayáis todavía que aquí os dejo otro helado con tan sólo dos ingredientes en las delicias de maíz de cocinamos helado de fresa con leche condensada sólo necesitamos dos ingredientes lo tenéis en la cajita de información o al final del vídeo ponemos nuestras fresas congeladas en nuestra picadora o procesadora de alimentos con nuestra leche condensada cerramos y picamos hasta que se haga una crema ponemos nuestro helado de fresa y leche condensada en el molde que vayamos a utilizar estos de aluminio son ideales estos moldes vienen con su tapa mirad qué maravilla tapamos metemos en el congelador tres o cuatro horas después lo tenemos listo yo aconsejo sacar un rato antes nuestro helado para que así podamos servir mejor este delicioso helado de fresa con leche condensada mirad mirad qué cremoso qué rico aquí tienen los ingredientes para poder hacer este helado de fresas con leche condensada un súper delicioso helado muy fácil y rápido de hacer que tan solo vas a necesitar dos ingredientes y aquí os dejo los ingredientes para poder hacer el helado de dulce de leche si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas